Creo que es un buen ámbito para discutir, para intercambiar ideas. Viene gente del exterior, el director de la base de datos de España, gente con mucha experiencia, directora de la base de datos de la provincia de La Pampa. Y la idea es eso, difundir la herramienta que tenemos en la provincia, que ya tenemos varios años de experiencia y demás, y estimular a otras provincias que tengan este tipo de herramientas que son tan útiles para la resolución de casos. Así que estamos muy contentos. Teniendo en cuenta la cantidad de perfiles genéticos que tiene la provincia, ¿es importante este número? Tenemos más de 73.000 perfiles. Es la base de datos más importante de Latinoamérica respecto a la población que tiene la provincia de Mendoza. Por lo tanto, estamos muy bien posicionados a nivel región. y un poco transmitir esa experiencia de los últimos cinco años que ha sido muy importante y ha sido con dificultades porque no existía esa herramienta en el país. Pero, bueno, creo que hemos logrado un objetivo muy importante. Doctor, ¿por qué es importante el perfil genético para que lo tengan en cuenta los mendocinos? A ver, nosotros lo que tenemos es una base de datos de un parámetro biométrico. Como tenemos así la huesa dactilar en todo nuestro documento, nosotros usamos un perfil genético que es individuo específico. Y eso nos ha permitido, con evidencias de la escena del crimen, identificar a delincuentes, identificar contaminaciones, porque tenemos a toda la policía y hay veces que existen contaminaciones. Es una herramienta muy, muy importante para la investigación criminal. Este tipo de procedimientos se realiza de manera rápida, es ágil. Exactamente. Nosotros tenemos capacidad, dependiendo obviamente de la calidad de la evidencia, pero en menos de 24 horas poder identificar a un individuo. Y eso creo que está también, tecnológicamente, la provincia está muy bien posicionada. Actualmente, ¿dónde funciona? Le pregunto si sigue funcionando en el Palacio Policial. Exactamente, y el día de mañana vamos a inaugurar el nuevo laboratorio que va a estar en otro piso, mucho más amplio, con dimensiones realmente impresionantes. Hay que destacar que ha sido con todos recursos del Ministerio Público y con personal del Ministerio Público. Es una obra que se hizo en cuatro meses, con todo personal, y quedó realmente, nosotros estamos muy contentos, porque no solo vamos a estar cómodos, sino que vamos a tener un mejor flujo de trabajo, y eso hace mejor nuestro trabajo. Nos decían también, con alta tecnología en cuanto a la maquinaria. Exactamente, nosotros realmente en ese sentido estamos muy, muy bien a nivel mundial, ¿no? Le pregunto por último, respecto a esta capacitación que se brinda en minutos nada más, ¿es parte virtual, parte presencial? Tienen mucha gente presencialmente en el lugar, ¿no? Exactamente, tenemos la mayoría en modo presencial y después una gran cantidad que se van a conectar de toda la región, o sea, de países de Latinoamérica, por la calidad y, bueno, los expositores y demás.